Una de las preguntas que ha estado latente desde ya hace muchos años y que hoy ha tomado bastante actualidad a propósito de la educación de niños y jóvenes en estos tiempos de confinamiento tiene que ver con si la educación virtual y la educación en casa pueden ser sustitutos de la educación escolar. Mi postura a este respecto es que tal sustitución no es posible y no es posible porque la escuela desde esa emergencia ha cumplido una función que la han hecho bastante exitosa y con exitosa me refiero a que perduren el tiempo a pesar de todas las críticas y todas las intervenciones o incluso intentos por acabarlas. En el campo de la pedagogía hay un debate que ya tiene varias décadas y se ha relacionado con el supuesto desplazamiento que ha sufrido la enseñanza por cuenta del aprendizaje o lo que en un marco más amplio podríamos identificar como la psicologización de la educación. Parece que estas últimas semanas de aislamiento obligatorio en la mayoría de los países y que ha supuesto el cierre de las escuelas y a su vez el retorno de los niños a sus casas, pues de alguna manera ha podido agudizar ese debate. Sin embargo, la mayoría de las intervenciones que escuchamos por los distintos medios de comunicación por cuenta de maestros, por cuenta de expertos, por cuenta de intelectuales, etcétera, ha estado muy concentrada en términos del aprendizaje. ¿Qué tipo de aprendizajes están teniendo los niños? ¿Qué va a pasar con la calidad del aprendizaje? Etcétera, etcétera. No obstante, también es visible en estas intervenciones a las que hago alusión que el énfasis está muy puesto en la necesidad o en una supuesta necesidad de aprendizajes más contextualizados. Parece que se ha exacerbado este discurso agenciado también por las competencias desde hace un par de décadas relacionado con la importancia de aprender a hacer cosas y a hacer cosas que se resuelvan problemas inmediatos. Se trata de que la escuela se ha encargado del cuidado de niños y jóvenes en unos espacios diferentes a lo doméstico, diferentes a la casa. Entonces, mientras los padres trabajan, los niños se sustraen de la familia, se llevan a la escuela y allí permanecen durante un tiempo donde no solamente se les educa, sino que también se les cuida. Y hoy por hoy no hay nada, no hay nada que pueda suplir tales funciones. Y digamos que una de las grandes angustias que viven los padres en este momento en sus hogares es hacerse cargo de sus hijos durante tanto tiempo y permanecer con ellos en un mismo espacio por muchísimas horas del día. ¿Qué es lo que le trajo de nuevo la enseñanza a la civilización occidental y al mundo? La enseñanza en esa manera sistemática, quiero decir, la enseñanza de la escuela o la enseñanza escolar. Lo que le trajo de nuevo la enseñanza fue justamente la posibilidad de aproximar a los seres humanos a aquellas cosas que tienen más distantes de sí, a aquellas cosas que no les son familiares, a aquellas cosas que están lejanas y cuyo alcance solamente podría ser, para la gran mayoría de la población, vehiculada o agenciada a través de una enseñanza o de un conjunto de enseñanzas sistemáticamente organizadas que permiten a su vez la aproximación a ese mundo lejano, a ese mundo que es intangible y que no obedece ni a lo contextual ni a lo inmediato. Se trata del acceso a la cultura. De manera que es muy importante revitalizar el debate en términos de la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, sabiendo eso sí, que todo aprendizaje que pueda estar vehiculado por la escuela, es decir, por una enseñanza sistemática, es la posibilidad del acceso a la cultura para la mayoría de la población que en otras condiciones no tendría tal acceso. Entonces no se trata solamente de que no hayan los medios o las tecnologías o las plataformas o los saberes para llevar a cabo una educación digital exitosa, sino que no hay quien cumpla esas funciones que cumple la escuela y que estamos acostumbradas a ellas, que solamente nos damos cuenta que están ahí cuando vemos la crisis que estamos viviendo.